Sí, o sea, imagínate, cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Imagínate esa belleza, o sea, yo me enamoro, me enamoro, me enamoro totalmente. Ahora es en dos distintos, por ahí. Qué distintos los dos, tu vida empieza, y yo voy ya por la mitad del día. O sea, yo con esto me enamoro definitivamente, y si estoy triste, lloro. Y hay veces que tú estás así como, en verdad, o sea, en una decepción amorosa, y pones un pasillo y yo empiezo a cantar, y ya no, o sea, me van las lágrimas. Porque es así, o sea, es para mí tan puro el pasillo, porque es armonía poética y armonía musical. Entonces, esa es mi categoría. ¿Qué tal, queridos amigos de Cafeinómanos y Mucho Peddi? Estamos aquí en un nuevo podcast. Ahora estamos en una revisión que vamos a hacer de los seis ritmos nacionales más bonitos, más que nos llegan al corazón. Para eso hemos invitado a Giovanna Loza. Ella es una cantante lírica, soprano, a quien le damos la bienvenida, y vamos a disfrutar de tu presencia y de tu voz también. Hola, Jorge, qué gusto, y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco, tú entras al mundo de la música nacional, pero no estás tanto en el mundo de la música popular, sino de la música académica. ¿Cuál es la diferencia entre la música popular y la música académica dentro del aspecto nacional? Bueno, el cantante popular ecuatoriano es, obviamente, los que conocemos, ¿no? Quienes están en las fiestas, en los grandes conciertos, y cantantes muy respetados y con un estilo, obviamente, que pega muchísimo a la gente y que le encanta, ¿no? Estamos hablando del más querido, estamos hablando de Paulina Tamayo, nuestro querido Julio Jaramillo. Ahora, la música nacional, obviamente, solamente mirarla desde el punto de vista popular sería minimizarla, porque es una música tan rica, tan grande en ritmos, armonías, en composiciones, que yo tuve la inspiración del gran maestro Gerardo Guevara, quien llevó los ritmos nacionales a la música académica. El maestro, gran maestro, estudia en la Sorbona de París, y puede fusionar una composición académica, digamos que un poco como de orquesta, y este tipo así, más formal, y lo lleva a los ritmos ecuatorianos. Entonces, la historia de él es bien bonita, ¿no? Me contabas tú antes de este programa que él era hijo del conserje del Conservatorio Nacional, y allí aprende la música, el amor a la música, y resulta que además de todo tenía el talento y se va a estudiar a Europa, y es uno de los compositores más importantes del país. Así es. El maestro Gerardo Guevara es, para mí, porque además fue mi maestro desde los 17 años, el mejor compositor ecuatoriano que existe. El maestro es, sí, de origen humilde, hijo del conserje del Conservatorio Nacional, pero con un talento innato. O sea, él yo creo que nació definitivamente para componer. En Europa tuvo un relacionamiento en los niveles más altos con los músicos más importantes de la época, y podría haber hecho una carrera en Francia exitosa, pero él amaba tanto a su Ecuador, a su patria, que él lo que hizo es regresar acá, y componer, con lo que él aprendió en Europa, componer música ecuatoriana. Y es maravilloso porque son más de 500 composiciones del maestro. Bueno, y supongo que él también hizo un estudio de los ritmos nacionales, y eso es lo que les ha ido enseñando a sus pupilos, a quien estás tú. Pero, ¿qué fue lo más importante de esas enseñanzas? ¿Los ritmos como tal? ¿O indagar? Porque también cuando uno es músico, va indagando en los ritmos, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante, y lo que el maestro obviamente ha dejado una marca imborrable, en todos quienes hemos sido sus alumnos, sus pupilos, como tú dices, es el amor a la música nacional. Es poner primero la música nacional antes que otro ritmo. Entonces, en una época en la que ya no es tan común, porque incluso en mi generación, si hablamos de nuestros padres, tal vez ellos sí tenían un poco más de acercamiento a la música nacional, más naturalmente, se escuchaba más. Nosotros no, ya teníamos mucha música de Estados Unidos, de Europa, México, otros ritmos, o sea, una lluvia y una invasión de música de afuera, que te hace pensar... Una cabalización. Totalmente, pero te hace olvidar que acá está lo rico. Entonces, el maestro lo que nos hizo es amar la música nacional. Yo, a los 17 años, empecé a aprender con él todo lo que significa nuestra música, y es maravilloso. Veo que hay gente que no la conoce, y yo lo que trato ahora también es de a mis hijos transmitirles esa herencia musical, porque es realmente un tesoro. Claro, hay que empezar, digamoslo así, a evangelizar a la gente, en el sentido de recuperar nuestro ritmo. Sí, bueno, quería contarte, Giovanna, que este programa se llama Caféinómanos, y aquí tenemos un rito muy especial. Nosotros molemos nuestro propio café. Ahí estamos. Y luego le servimos a nuestros invitados para que puedan... Qué rico. ...puedo tener una conversación más agradable, porque con café... Todo es mejor. ¿Es cierto? Me encanta eso. Bueno, este, cuéntame, mientras se prepara el café, vamos a... Quiero que me cuentes un poco. Tú dices que a los 17 años el maestro Guevara te enseñó, pero hasta los 17 años tú no sabías que tenías una voz privilegiada. Realmente no. O sea, a mí me gustaba mucho cantar. Y, bueno, empecé con el maestro Guevara con sus enseñanzas en el coro de la Universidad Central, en la universidad en la que yo estudié. Y, bueno, se me quedó para siempre la semillita del amor a la música coral. La música coral es, para mí, impresionantemente bella, porque lo que hace es, no tienes instrumentos, cantas a capela, y tienes cuatro, seis voces, ocho voces, depende del arreglo, y te obliga muchísimo a escuchar al otro. Primero, desarrollas esa capacidad de escuchar al otro y de hacer una armonía con el otro. Hacer una armonía significa conectar. Y cuando estás con la música... Qué bonito eso de hacer armonía significa conectar. Es conectar. Gran definición. Gran definición. Y es conectar con las personas que están cantando a tu lado. Entonces se genera una energía que es brutal. Eso cuando tú estás en el escenario, se siente, y es magia. O sea, para mí es magia, porque hacer música a capela es, primero, de mucha exigencia musical, porque tienes que estar afinado, tienes que escuchar, y aunque yo soy soprano y siempre llevo, digamos, que la melodía, el apoyo está en las otras voces. Está en los bajos, que tienen obviamente también un ritmo súper importante. Están en las armonías que te hacen los tenores y las contraltos. Entonces es como una guitarrita que te va acompañando. Y hacer eso con palabras, con voces, es impresionante. Impresionante. Claro, porque con un instrumento de alguna forma te vas, sabes dónde está la nota y la practicas y ya. Pero cantar la nota debe ser cosa seria. Tienes que tener un talento definitivamente. Sí, es hermoso, hermoso. Entonces me cautivó esa actividad y nunca la abandoné durante toda mi vida. Eso me parece interesante porque si me quisiera decirle a las personas, por ejemplo, tú estudiaste en la Universidad Central, eres economista. Así es. Y una empresaria de éxito. Así es. Sí, o sea, esa es la carrera, pero la gran pasión de mi vida es la música. Qué bueno que siga siendo porque no has abandonado, ¿no? Nunca abandoné la música. Bueno, con el maestro Guevara estuve hasta los 32 años más o menos de mi vida. Cuando mis hijos estuvieron en el vientre, me escucharon cantar y ellos también tienen aptitudes musicales, entonces... El don. El don. Yo pienso que ellos escuchan todo y realmente absorben y es como una herencia que también va pasando ahí. Ahora, aparte del talento, hay en la actividad del canto mucha disciplina. Yo tomé clases con el tenor Freddy Godoy, con el maestro Freddy Godoy, entonces él afinó mucho mi técnica vocal. Trabajé en técnica vocal con él algunos años y fue impresionante ahí realmente saber hasta dónde yo podía llegar. Tu capacidad. Mi capacidad de cantar, de transmitir, de expresar y de entender que el instrumento que tú tienes cuando cantas es tu cuerpo. Entonces es algo holístico. Si tú no estás bien, no puedes cantar. Si no estás en armonía con tu interior, no puedes cantar bien. Tal vez podrás cantar, pero cantar bien significa... Significa saber respirar, saber pararse, saber colocar tu voz, aprender una serie de técnicas que te permiten conectar con tu interior. Porque a pesar de que existan muchos maestros de canto, la técnica vocal termina siendo algo de cada uno. De cómo tú asimilas estas sensaciones en tu cuerpo y cómo dices, sí, con esto me siento bien, sí, esta es mi voz. Entonces es un conocimiento interior para poder llevarlo a los demás. Y como todo, tú estás conectado con tu interior, es fácil. Y das a los demás lo mejor de ti y entonces transmites. Transmites esa energía positiva, transmites lo que tú quieres expresar en el canto. Si te pudieras definir en cómo haces, cómo cantas, ¿cuál es tu mejor técnica? O sea, canto de cabeza, canto de pecho, no sé cuál es, ¿por dónde vas? Claro. Bueno, realmente, muchas gracias, qué rico café. Realmente tú tienes que saber manejar la técnica tanto de cabeza como de pecho y la voz mixta según la pieza musical. Y según el estilo que vayas a interpretar. Entonces, el maestro Freddy Godoy también me enseñó, y es verdad, que no todo es lírico. Hay veces que tienes que interpretar ritmos populares. Entonces, tienes que llegar a entender esa sensación de poder transmitir con tu voz la intención que quieres en el canto. Entonces, obviamente, la técnica que digamos que para mí es la más fácil, es la técnica de cabeza. Porque soy una soprano natural. Claro. Entonces, los agudos para mí son fáciles. Están bien fáciles. Y ya, pero el momento que tú vas aprendiendo técnica vocal, entiendes que el pecho es la base. Es como una piedrita que tú pones de soporte. Entonces, si tus agudos quieres que salgan bien, tu base tiene que estar bien y tienes que trabajar voz de pecho. Claro. La voz de pecho es la voz hablada. Entonces, es fácil porque vas hablando y luego te das cuenta que ya, o sea, sí, o sea, que bien lo puedo hacer, ¿no? Entonces, vas combinando la voz de pecho con la voz de cabeza y tienes la voz mixta, que es la voz más potente. Entonces, ahí estamos hablando de una armonía, incluso hasta física, ¿no? Para sacar toda esa magia que dices, que me pareció interesantísima esa palabra. Totalmente. El cantante es una persona que tiene que conectarse con sí mismo. O sea, eso es lo primero. Tú tienes que estar en armonía contigo mismo. Porque si no, o sea, puede ser una actividad, sí, chévere, pero estar en armonía con uno mismo y llegar a manejar esas emociones. Tú tienes, por ejemplo, una guitarra. Tienes y, ok, le ajustas un, por aquí le voy a afinar, sí, chévere. El violín igual, el piano, ok, hagámoslo entonces del mantenimiento, le tiemblas una cuerdita, lo que sea. Pero en tu cuerpo, ¿dónde está la cuerda? Está en tu interior. Claro. Entonces, si tú no logras con tu interior esa sensación de armonía, ¿cómo puedes estar bien? Y realmente, cuando ya hacemos esta actividad con un poquito de técnica, te das cuenta que todo te afecta. Si estás estresado, no puedes cantar. Si estás tenso, no puedes cantar. Si estás mal sentado, no. Si estás mal parado, tampoco. Entonces, ahí es cuando dices, ¿qué razón tenía mi maestro de canto cuando me decía esto, no? Y sí, es una conexión y es una limpieza interna. Interesante saber eso. Interesante. Entonces, resulta que el momento que tú conectas, es como que haces un yoga, alguna actividad similar a esta. Guau, no lo había visto así. Te relajas de una forma tan impresionante y todo fluye. Ya simplemente tú estás fluyendo con tu música, con tu canto y ya. O sea, es maravilloso. Por eso es que es mi pasión, a pesar que, como tú has mencionado, yo tengo mi empresa, soy economista, tengo una actividad económica. Pero para mí el canto es mi pasión, mi vida, mi conexión y, claro, el amor a la música se nota. Se nota totalmente. Bueno, este programa era para hacer, además de conocer tu relación con la música, para que la gente vea que la lista que vamos a hacer aquí de los ritmos nacionales tiene una razón de ser. Tú estás totalmente conectada con el tema de la música nacional, así que me parece que podemos hacer un top 6. Claro. Top 6 de los ritmos más bonitos que más llegan al corazón de los ecuatorianos. Claro que sí. Bueno, empecemos con esto. En tu saber, ¿con cuál ritmo empezaríamos? Bueno, me voy a pegar mi cafecito para continuar con esta conversación tan chévere. Claro que sí. Cafe y Nómanos, el programa de Mucho Pede. Ustedes saben, queridos anunciantes que están ahí, los estamos buscando. ¿Quieren anunciarse? Pues aquí está su programa Cafe y Nómanos. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con este conteo. Primero veamos cuáles son los ritmos más importantes, ¿te parece? Y luego los clasificaremos. ¿Con cuál te gustaría empezar? Con el pasillo, sin duda. Perfecto. Empecemos con el pasillo. El pasillo es un ritmo mestizo que nos llama mucho y nos recuerda al vals, pero musicalmente es al revés. También es un ritmo tres cuartos, pero va al revés. El pasillo es una música tan hermosa porque te evoca totalmente armonía, romanticismo, te inspira a enamorar, te inspira a conquistar y te inspira a llorar también cuando estás triste y decepcionado por amor, ¿no? Es un ritmo de la sierra. Totalmente ecuatoriano, ¿no? Totalmente ecuatoriano. Muy triste, pero hermosísimo. Es la armonía en sí. O sea, el pasillo no me puede inspirar otra cosa que armonía. Entonces... ¿El pasillo tiene que construirse en una tonada mayor o menor? Siempre va en modo menor. ¿Por qué va en modo menor? Porque te hace llorar. Es decir, con el tono menor hace que realmente sea más triste, ¿no? Te suena tristeza, claro, te inspira tristeza y te evoca todos estos sentimientos. Y claro, por eso es que a veces digo, bueno, sí, con un pasillo tono menor y te enamoras. Sí, te enamoras. Porque conecta una poesía cantada. Eso es el pasillo. Es una poesía cantada. Entonces, hay pasillos tan hermosos y una variedad de pasillos. ¿Cuál es tu favorito? El número uno es sombras. Para ti. Hay gente que dice que hay otros, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sendas Distintas. Y siempre viene esa rivalidad entre sombras y sendas distintas. Pero tú dices que para ti es sombras, ¿no? Sí, o sea, imagínate. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Imagínate esa belleza. O sea, yo me enamoro. Me enamoro, me enamoro totalmente. Ahora es sendas distintas, ¿sabes? Por ahí. Qué distintos los dos. Tu vida empieza. Y yo voy ya por la mitad del día. Ah, hermosísimo. Bueno, pero por supuesto es. Hermosísimo. Los dos. El carnaval de la vida, ¿has escuchado ese? Los dos. El carnaval de la vida, sí. Pero ese no es exactamente un pasillo. ¿Qué es ese? Porque tiene como... Es un vals. Ah, es un vals. Ah, es por eso que te lo confunden. Claro, eso es un vals. Y bueno, si queremos hablar de un pasillo alegre también, porque en la costa el pasillo es alegre. Ajá. Está Manaví, ¿no? Imagínate Manaví con un pasillo. Lindo, ¿no? Lindo. Manaví de mis quimeras, manaví de mi ilusión. Pero así todo estás diciendo quimeras. Pero por supuesto. Quimeras, o sea, es mis recuerdos. Exacto. Mi pena, algo, mi tierra. Entonces siempre el pasillo va a ser... Me evoca eso, ¿no? Sí, modo menor, triste. Haciendo honor a lo que decía Von Humboldt, ¿no? Que somos los ecuatorianos unos seres un poco extraños que vivimos en medio de volcanes y que nos gusta la música triste, que nos divertimos con la música triste. Y sí, si seguimos hablando de ritmos ecuatorianos vamos a encontrar esta tónica. Sí. Muy común. ¿Cuál es otro ritmo? Bueno, ahora vamos a ir al albazo. A ver. El albazo es una música de origen criollo y mestizo también concebida para el amanecer. Entonces amanecían en sus barras y bueno, ya... O sea, si amanece es porque es muy alegre, ¿no? Claro, ya estaban. Y sí, tenían que un poco despertarse con el albazo. Entonces es una música de aire libre, es una música de exteriores, de fiesta. Y bueno, sí, tenemos... ¿Como cuál? ¿Como cuál? Si tú me olvidas, Blanca Azucena. Si tú me olvidas, Blanca Azucena. Ese, por ejemplo. O el... Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Y también es muy famoso este. Está conocido, ¿no? O el típico, ahí no se puede, ¿no? Como, a ver, ¿cómo es ese? Ay, no se puede, ay, no se puede, ay, olvidar a quien tú quieres, ay, no se puede, ay, no se puede, ay, no se puede, ay, no se puede. Pero que es un ritmo hermosísimo es del danzante, por ejemplo. ¿Ya? El danzante es un ritmo antiguo de origen prehispánico. Entonces viene de mucho antes. Es totalmente nativo para nosotros. Nace bajo la figura del Corpus Christi en las fiestas de Pujilí de Cotapaxi. Entonces la típica y tradicional vestimenta del danzante también te evoca muchísimo a esta fiesta. Es una danza más bien lenta, también utiliza musicalmente muchas pentafonías y es típico escuchar ahí el tambor, el bombo, el pingullo y los cascabeles, ¿no? En los pies de los tambores. O sea, muy rítmica, ¿no? Muy rítmica, totalmente rítmica. Pero tiene que ser un ritmo suave en el sentido de que no tiene que ser tan rápido, ¿no? Eso le da ese carácter. Claro, es un ritmo lento. Por ejemplo, estamos hablando de vasija de barro, que es el más común, ¿no? Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Entonces va pam, 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 pam. Y el maestro Gerardo Guevara, él tiene, yo no sé ni cuántos danzantes, porque ya no sabía ni cómo enumerar sus danzantes, que hay uno que se llama danzante número dos, por ejemplo. El danzante de la ausencia, el danzante del destino. Ya. Y todos estos son inspirados en la poesía de Jorge Enrique Adún. Es un ritmo nativo, es un ritmo de protesta, ¿no? Entonces, un poco protesto era la protesta indígena, este ritmo. Yo te amé porque nací, y eras todo cuanto tuve, y todo cuanto perdí. Entonces es así como que pam, pam, pam. Pero siempre escuchas de tan, tan, tan. ¿Es un modo menor también? No, 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 necesariamente. Es más rítmico. Es más rítmico. Es extraño eso, ¿no? Sí. Es por el ritmo que se siente la tristeza. Claro, pero es la letra también. Claro. O sea, es la protesta. Si tú me hablas de que estas fueron realizadas con poesía de Jorge Enrique Adún, vamos a acordarnos que en la vasija de barro fue, en cambio, cuando esta famosa chupa, digamos así, entre intelectuales, exactamente, ¿no? Guayas Amín, y estaba también los... Benítez y Valencia. Benítez y Valencia. Sí, también creo que estaba algunos otros escritores más. Y eso quedó también, me parece que es tan importante esa canción. Yo te contaba de una versión que hay, que se hizo a finales de los años 90 del grupo Sobrepeso en Cuenca, que hicieron una versión espectacular. Ahorita la voy a pasar. Chévere, sí, me encantaría. Porque yo pienso que es tan rica esta música que los jóvenes tienen que buscar seguir comunicando con esta música, porque la música es comunicación. Entonces, inspirados en esto, hacer funciones con formas nuevas de hacer música es maravilloso. Y yo creo que más que buscar música de afuera, creo que los grupos tienen que buscar música nuestra. Las personas. Y redintarla. O sea, hacer este tipo de versiones que sí, van a tener esa base histórica musical y también van a tener su plus de su estilo musical. Claro. Entonces, sí, admiro muchísimo quienes están haciendo este tipo de fusiones. Les felicito y les admiro muchísimo que sigan adelante. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos en este conteo que nos ha estado yendo bastante bien. Está súper interesante. ¿Cuál es el siguiente ritmo que has revisado tú? Bueno, el yarabí. A ver. Vamos a hablar de tristeza nuevamente. A ver, cuéntanos, cuéntanos. El yarabí es un ritmo también muy andino de los pueblos de la sierra. O sea, evoca muchísimo sufrimiento también. Eso sí es como llorar, tal cual, ¿no? El yarabí es un ritmo que te inspira a llorar, pero es hermoso. O sea, porque es una emoción. Pienso que tanto la alegría como la tristeza son emociones que deben canalizarse sanamente. Y eso es lo que ha hecho también la música ecuatoriana. O sea, saben. Son genuinas, pero hay que saber cómo canalizarlas. Eso es lo que estás tratando de decirnos. O sea, no está bien que la música solo sea alegre. Porque no somos solo alegres. O sea, tenemos tristeza, tenemos frustración, tenemos amargura. Y eso es justamente lo que el artista hace con la música. O sea, canaliza sus emociones. Y la música ecuatoriana tiene para todo. Tiene también este pasaje de tristeza. Y bueno, nace en el siglo XIX el yarabí. Y el yarabí, por ejemplo, se combina también con un poco el tema religioso. Por eso es que un yarabí que es también muy famoso. Y se escucha en las procesiones, ¿no? Es este salve, salve, gran señora. Imagínate. Una canción. Es una canción que tiene este bagaje. Y que haya sido tomado en las procesiones, que son reuniones religiosas, ¿no? Así es. O sea, totalmente profano. Sí, es extraño. Entonces ellos van ahí. Salve, salve, gran señora. Salve, poderosa madre. O sea, qué triste. Yo no me lo habría imaginado que es un ritmo. Yo lo imaginaba como una canción para la iglesia. Mira tú, qué interesante. Sí, es un yarabí, es un ritmo yarabí. ¿Tienes otro más, algún otro yarabí más? Bueno, hay algunos que en este momento no se me viene la letra a la mente. Pero también el yarabí tiene una vinculación con el fox incaico, ¿no? Ah. Entonces, si hablamos del fox incaico, estamos hablando de Paulina Tamayo, ha popularizado muchísimo. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho y en ese ritmo una viejita todas las tardes llora y suspira así. Entonces eso es totalmente triste. El fox incaico es de donde viene el cóndor pasa, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, Ecuador y Perú tienen una misma base, mismo origen. Compartimos muchas cosas. Entonces luego vamos a hablar también del San Juanito y ahí te cuento la vinculación con la música peruana. Pero contemos ahorita. Vamos con el San Juanito. Con el San Juanito. El San Juanito también es un ritmo mestizo. Sí, originado en Otavalo, Inbabura, en las fiestas del San Juan. Totalmente festivo, pero se conecta con el huayno. El huayno es un ritmo incaico. Incaico. Bailable. Entonces tiene también esa vinculación. Y el San Juanito te evoca mucha alegría y bueno, está, yo creo que sí es tal vez el más común, digamos, porque las bandas de pueblo en las fiestas populares van con San Juanitos al cien. Así es. Entonces todo el tiempo están con el San Juanito, ¿no? Claro. Y... A ver, vamos con los San Juanitos más, más famosos. ¿Cuáles son? Bueno, está el famoso Pobre Corazón, ¿no? Pobre Corazón entristecido, ya no puedo más soportar. Y al decirte adiós, yo me despido con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Recuerda que estamos con un ritmo alegre y el corazón entristecido. Corazón entristecido. Afezólogos ecuatorianos. Por eso es maravilloso este país. Entonces sí, sí, es hermoso. El San Juanito es un ritmo muy lindo. El maestro Guevara también tiene composiciones de San Juanito y tiene una que se llama San Juanito de mi pueblo. ¿Te acuerdas de la neta? Cantando el San Juanito, bailando el San Juanito, yo me siento tan feliz que ya no podré vivir. Sin mi San Juanito. Vean, es lindo, es muy bonito. Es lindo. La neta te marca una sensación de alegría, pero la neta, ¿no? Sí. Tiene ese dejo. Ya no podré vivir sin mi San Juanito. Entonces siempre, siempre vamos con esa parte triste, ¿no? Sí. Entonces sí, sí, eso es lo lindo de la música ecuatoriana. Así es, exactamente. Creo que nos quedan unos dos ritmos más, ¿verdad? Me queda uno que es, digamos que poco conocido a nivel comercial, pero que es muy hermoso, bastante rítmico, completamente rítmico. Y este es el yumbo. El yumbo. Yo, oyendo ese nombre, ya más o menos visualizo un oriente ecuatoriano. Así es, es un ritmo de origen también prehispánico, muy, muy antiguo, un ritmo bastante antiguo y del oriente ecuatoriano. Que en el yumbo también tenemos el típico bombo. Entonces es un poquito que digamos que también nos, nos, se vincula un poco con el danzante. Y a veces hay composiciones del maestro Guevara que ha combinado yumbo con danzantes. Amén. Y suena muy lindo. Entonces hay composiciones bellas de él. Y hay una que es muy conocida. A ver. Que se llama Apamuy Shungo. Y este Apamuy Shungo es, significa dando el corazón. Entonces es... Y es hermoso, o sea, es... Es bonito. Es completamente bailable en el sentido de una tradición del oriente. ¿Modalmente? ¿Mayores los acordes? ¿Menores? No, ahí no va menores, va mayores. Mayores. Creo yo, sí. Perfecto. Pero es muy rítmico. Entonces, esta canción que les acabo de cantar un pedacito chiquita, es tal vez la más famosa del maestro Guevara. Ha sido cantada por coros internacionales y por orquestas sinfónicas de categoría mundial. Han hecho ediciones de este ritmo. Es que es muy bonita. Y yo creo que sí, es una riqueza tal porque hay varios conciertos y festivales corales que cierran con esta canción. Y escuchar cantar esta canción a 200, 300 personas es una cosa impresionante. Claro. Es hermoso, hermoso. Realmente es linda. Creo que es el yumbo más... Claro. Que debe ser para los oídos de un extranjero una cosa muy exótica, ¿no? Marcado el ritmo y con la variación de las voces, las voces siempre agudas, ¿no? Eso es una base interesante de este ritmo, ¿no? Claro, no, pero mira, en el yumbo, si hablamos del arreglo coral, los varones son extremadamente importantes. ¿Por qué tienen que hacer el yumbo? Uno. Porque ellos están haciendo una sola cosa. Y es... ¡Tum, dum, 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 dum. Es hermoso eso. Y si tú no escuchas ese beat bien, o sea, no puedes llevar la melodía. Entonces, son súper importantes. Es como que hacen el tamborcito, son un tambor. Y es maravilloso, o sea, y eso también llevarlo a nivel vocal y que combine tan perfectamente, o sea, es magia, definitivamente es magia. Estoy tratando de acordarme, ¿cuál es el...? Hay un grupo ecuatoriano que se llama Sal y Mileto y también tienen un danzante, me parece, Millacta, de La Voy a Pasar, y a los cargos de Café y Nómanos también para que lo puedan ver. Es una gran fusión que hizo Sal y Mileto y composición de Igor y Casa. Fabulosa, te la voy a pasar, porque me acordé justamente lo que dices tú. ¡Tum, dum, 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 dum. Y hacen solo eso. Sí. Pero luego le meten el rock, ¿no? Claro. Queda fabuloso. Claro. Sí, debe ser. Sí, sí, sí. Debe ser. No lograran los Sal y Mileto. Bueno. Hermoso. Estamos ya en el momento en que vamos a hacer un ejercicio aquí muy interesante que es cómo clasificar. Puede ser, esto ya viene de los gustos personales, ¿no? También mucha gente se podrá sentir que estamos mal. No importa. Aquí lo que interesa es hacer este ejercicio para saber cómo está la música, ¿no? Entonces, vamos a hacer la clasificación, este top 6, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Bueno, sí, depende del criterio que tú tengas y de la selección que tú hagas de lo que te guste. Para mí, el número 1. Vamos primero. Vamos primero desde el número 6, ¿te parece? Ah, ya. Para dejar al número 1 al final. Ok. En el número 6, ¿cuál sería y por qué? Ay, difícil. Difícil, ¿no? Ya, súper difícil. Y yo, porque cuando empiezas por el mejor es como que el que más te va a buscar, ¿no? Ay, no sé. No sé. Tal vez le pondría al yarabí. Al yarabí, ok. Porque, bueno, no soy una persona tan triste, pero sí aprecio y disfruto muchísimo el yarabí. Muy bien. Entonces, número 6, el yarabí. En el número 5. El albazo. El albazo. Y es el que es un ritmo alegre, ¿no? Es un ritmo alegre, sí, pero yo aprecio mucho más. Ya vas a ver cuando llegue el 1, lo que voy a decir. Muy bien. Muy bien, me parece excelente. En el número 4. En el número 4 yo le pondría al yumbo. Al yumbo, justamente lo que estábamos hablando. Perfecto. En el número 3. Número 3. El danzante. El danzante. Por ahí van el yumbo y el danzante, ¿no? Perfecto. Tiene su lógica. Y aquí viene el 2 y el 1. Y ya va. Ahí va. Para mí, para mí. Por la alegría, yo diría que el número 1 para mí sería el San Juanito. Y después pondría el pasillo. Pero si me pongo a ver más crítico la cosa y la composición y toda la complejidad, me iría por el pasillo. Pero vamos a dejarte a ti que hagas esa ponderación, porque tú eres la que canta, tú eres la que sabe de esto. Bueno, para mí el número 2 es el San Juanito. Ok, ok, ok. Es el San Juanito porque es el que va de fiesta. Pero el número 1 es el pasillo. El pasillo. Y el pasillo porque es una armonía cantada. Es una armonía poética, una armonía musical. Es completo. O sea, para mí el pasillo es lo más hermoso que existe. Cantar un pasillo es completamente inspirador primero porque tú escuchas, lees esa letra y dices, Dios mío, qué belleza. O sea, yo con esto me enamoro definitivamente. Y si estoy triste, lloro. Y hay veces que tú estás así como en verdad, o sea, en una decepción amorosa y pones un pasillo y yo empiezo a cantar y ya no, se me van las lágrimas. Porque es así, o sea, es para mí tan puro el pasillo. Porque es armonía poética y armonía musical. Entonces, esa es mi categoría. Muy bien. Bueno, sí tengo que concordar contigo. Me parece excelente la decisión que has tomado. Yo dije mis razones, pero tienes razón. El pasillo se lleva todos los laureles en este momento. Es el pasillo, ese vendría a ser el ritmo más importante, más bonito que tiene el Ecuador. ¿Te parece así la última consideración? Me parece sí, definitivamente. Y veamos que hay pasillo colombiano también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fue tan, tan exitoso el pasillo por estas razones que acabo de decir, que yo pienso que los colombianos no han querido quedarse atrás, como siempre. Excelente, excelente. Así es. Bueno, Giovanna, quiero agradecerte muchísimo que hayas venido acá a los estudios de Muchopedia para estar en este programa que se llama Cafeinómanos. Gracias a todos los que nos escuchan. Estaré de nuevo de vuelta. Tenemos un proyecto súper importante con uno de los grupos en los que yo canto. Este grupo es Fraternidad Gerardo Guevara. Nosotros, nuestro objetivo es obviamente llevar la música del maestro a un nivel, digamos que un poquito más chévere y lograr grabar esta música. Entonces, si quieres y nos invitas, la próxima estamos aquí con un grupo para que hagamos este tipo de demostraciones y pronto que nos escuchen también en las redes. Genial. Muchísimas gracias. Este ha sido el top 6 de los ritmos ecuatorianos más bonitos. Repetimos nuevamente, Yaraví, Albaso, Yumbo, Danzante, San Juanito y en el primer lugar el pasillo. Muchísimas gracias, Giovanna. Y a ustedes, queridos amigos de Cafeinómanos y Muchopedia, tengan un resto de jornada espectacular. Gracias. Muchas gracias. Bye. Muy bien, muchas gracias. Quedó bien. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.